Yo he entrado al casino, pa' tu rebelde y me he encontrado a mi destino He llegado a tu comprender Yo no quiero perderte más de ti, yo no quiero separarte nunca más de ti Porque tú me gustó mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, ay mi único amor Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, ay mi único amor ¡Y la mano arriba! ¡Mana arriba! ¡Va! 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 ¡Va No deberías seguir el camino para toda mi vida Que si me está volando de este camino a tu piel Yo le he tomado el camino, todo el mundo en mi mente Que si me está volando de este camino, todo el mundo en mi mente Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque me hace falta Porque decidí estar en el mismo amor Porque sudamos mucho Y porque me hace falta Porque de mi vida En el mismo amor ¡Ya, ya, ya! ¡Vuelve a la vida! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Eva! ¡Qué rico y sabroso! ¡Ilusión! ¡Ea, tía!